Hola amigos, yo soy Mari Carmen y yo soy José y nosotros somos el Rincón del Diván. Hoy os vamos a enseñar dos lugares, uno está situado en el Loira y otro en la Bretaña francesa. Vamos a empezar por un castillo, pueblo de Loira. Sí, es Montreville-Vellay. La vez anterior que estuvimos aquí, pues estuvimos en un camping. Esta vez nos hemos llevado una grata sorpresa que tanto en Montreville-Vellay como en todo Loira pues hay más áreas, ¿vale? Y hay wifi gratuito en todo Loira. El área está junto al camping, no es muy grande, el suelo es un poquito sucio porque es una arena de estas blanca que mancha mucho. Y si van en verano... Si van en verano, pues como está la entrada de la piscina municipal, pues imaginamos que será un poquito más... No sé si es municipal o la del camping. No estoy seguro. No, es la piscina municipal. Es municipal. Entonces, claro, puede ser... Durante el día. Muy valiosa. Nosotros como hemos ido, que estaba todo cerrado, pues estaba totalmente tranquilo. Hemos grabado un poquito del castillo porque la verdad es que como este y todos los castillos de Loira, ¿verdad? Sí, vale la pena a veces más verlos por fuera, a menos que sea un castillo grande como el de Chenonceau, pero hay algunos que son como el de Chambor, que enseñan una pequeña parte. Entonces son muy espectaculares por fuera, pero por dentro... Bueno, y otros que hemos visto que hasta incluso es una vergüenza porque no recuerdo el pueblo aquel, pero era un castillo precioso y solo era la torre. Es decir, que subimos dando vueltas, llegamos, nos contaron de una historia de una mujer que se aparece allí y desaparece, bajas para abajo, ves una sala que hay en la... y el resto del castillo es privado. Y entonces pagar 9, entre 9 y 15 euros para eso, pues la verdad es que no vale la pena. Bueno, que os enseñamos estas imágenes y esperemos que os gusten. Si, en Música 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 y bueno pues que estuvieron muy a gusto con ellas él se llama Luis y Marisa y Marisa y les mandamos un beso a los dos un beso, un abrazo la verdad es que fue una grata sorpresa que nos saludaran oye mira, sois que os seguimos en el canal y tal bueno pues ellos habían aparcado la autocaravana en otro lugar pero al final decidieron pues venirse donde estábamos nosotros y esto llevó a que nos tomáramos un café juntos y nos conociésemos un poquito y la verdad es que es una pareja encantadora sí, 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 les mandamos un beso muy grande ellos son madrileños pero tienen un pequeño negocio o un gran negocio, no me acuerdo en Cádiz, ¿verdad? sí, ahora están en, residen en Cádiz nos han invitado que vayamos a Marruecos porque a ellos les encantó muchísimo el viaje y la verdad es que en este viaje nuestro es la segunda o tercera vez que hasta incluso una chica que encontramos en ¿te acuerdas? la Suat la Suat, sí la Suat y la de Lohan de allí de San Paul de León pero que ella es originaria de Marruecos y también nos dijeron este año tenéis que venir con nosotros os vamos a enseñar el verdadero Marruecos que no conocéis sí y la verdad es que entre ellos y Luis y Marisa la verdad es que estamos pensando en seguir algún año o no también nos queremos acordar de una persona que nos llamó poderosamente la atención porque éste también cuando vio la matrícula se acercó y en un perfecto español nos dijo os doy la bienvenida a Francia esto llevó a que estuviésemos casi una hora hablando era un hombre muy alto muy delgado y su historia es sorprendente sí, ya en otro vídeo que tenemos en Malestroit ya contamos algo sobre él pero bueno, hemos estado leyendo un poquito acerca de él porque él es un escritor y se llama Michel Benoit Michel Benoit y nos tomamos un licor los tres muy, muy, muy bien nosotros solo tenemos dos sillas así que él se sentó en la escalera de la autocaravana y nos explicó unas historias que os las vamos a reducir brevemente porque si no el vídeo sería larguísimo para que lo conozcáis un poco a ver, os contamos un poquito acerca de él él nació en Madagascar pero él es francés, ¿no? tiene la nacionalidad francesa y habla francés habla inglés, habla alemán, habla español y habla italiano y habla italiano italiano perfectamente sí, entonces él había estado viviendo en Madrid 10 años y él es un enamorado de España y él nos contó que él es un ex monje del Vaticano 20 años de monje en el Vaticano él entró de muy jovencito imaginaos las historias que hay por ahí él entró de muy jovencito ahí en el Vaticano y él contaba que allí era oír, ver y callar ¿no? sí el silencio era, pues bueno lo que pasa es que él dice yo aprendí a escuchar, aprendí a callar pero el silencio, dice, no hace el olvido por lo tanto necesitaba escribir algo escribió un libro que se convirtió en un bestseller y se llamaba... el apóstol número 13 después escribió algunos más a ver si me acuerdo de... ¿cómo se llamaba? creo que un paseo por el infierno pero también lo escribió él el jardín de Getsemaní y uno pues que la verdad es... uno que dice que se titula Dieu malgré lui es Dios a pesar de él de él, sí y bueno, este hombre nos contó muchas historias porque se opuso se opuso a la religión católica porque el apóstol número 13 según él y os invitamos a que busquéis el libro porque ahora ya sí que está en español el apóstol número 13 sí que existió nos habló de Judas que Judas no era tan malo simplemente era un analfabeto pobre que fue utilizado para para que Cristo dejase la tierra bueno, nos contó este hombre tiene un conocimiento sobre las religiones y sobre la... y sobre todo sobre todas las cosas que tienen que ver con la... con la cristiandad que de hecho... sí, pero a ver, es que es una persona que sabe mucho y él cuenta pues lo que puede contar ¿no? pero él decía que cuando él era joven y estaba allí con los obispos y allí dentro del Vaticano que los obispos cuando comen y beben y beben el vino blanco el vino blanco pues... hablan sin tapujos hablan y hablan de la verdad hablan mucho entonces él sabe muchas cosas y bueno... y hay muchos archivos que nadie tiene acceso a ellos sí, lo que pasa que en el apóstol número 13 él no es sólo un libro que habla sobre religión él lo ha hecho como un tipo novela con suspense con... hasta incluso con algo de sexo bueno, sí con intriga con suspense y es una novela pues que bueno que tiene pues mucha controversia ¿no? es una persona que estuvimos ya os digo una hora una hora y media hablando con él y no te cansarías de hablar con él no le dimos la importancia que tenía ese momento hasta que no se marchó que se marchó porque tenía una cena un compromiso sino posiblemente se hubiese quedado a cenar con nosotros que por cierto antes de irnos de irse nos dijo ¿veis mis sandalias? están rotas necesito cambiarlas comprar mi libro comprar mi libro sí, sí bueno y nos contó una cosa muy curiosa él después de haber salido de la iglesia estuvo casado probó la vida en matrimonio pero dice que no le fue bien dice ahora estoy mejor solo no tengo nada en contra de las mujeres pero estoy mejor solo porque además fue muy curioso porque cuando nos presentamos él me dio un beso en la mano como hacían los caballeros antiguamente y me parece que lo menciono en el otro libro él es un hombre que ahora actualmente tiene 86 años viaja en autocaravana y vive solo dice que su libro desaparecerá porque la iglesia no se quiere equivocar otra vez porque cuando se hizo el libro del código de Vinci este libro la iglesia católica intentó de apagarlo pero bueno fue un libro que se precisamente por eso se vendieron millones de ejemplares cuando se quiera callar algo entonces cuando se le da más visibilidad y entonces este libro él decía no le quieren dar importancia porque si le diesen importancia seguramente que yo ganaría mucho dinero y quieren apagarlo y con el tiempo se apagará y de hecho muchísimos de vosotros ni lo conoceréis ¿verdad? y es porque se va a apagar bueno que os dejamos con las imágenes de Malestroid esperamos que no se os haya hecho muy largo este rincón del diván ¿no? bueno a ver contamos cosas y en cuanto podamos subiremos otro vídeo pero ya en otro lugar más temático un saludo hasta pronto mira Luca he venido a buscar el pan ¿por qué? está ahí estaba cruzando el puente ¿no no, Victor? recalculando el recorrido recalculando el recorrido gire de regreso cuando le sea posible ¿no? buenos días ¿qué? el parque aquí ¿ya os vais? ah, ah ahora vamos bueno de acuerdo está eso de barro esto parece que esté más seco esto parece que esté más seco esto parece que esté más seco el parque Música 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 Música